El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad del Chaco. Como suma causa Iguasi de la prefectura del Napo, hemos firmado un convenio de cooperación con el MIES para dar atención a las personas con discapacidad en cada uno de los hogares. Estamos atendiendo alrededor de 70 usuarios entre Chaco y Baeza. La unidad de Baeza es una unidad nueva que en vista a la demanda y a la necesidad la hemos creado también para atender en este año. ¡Gracias!